¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de Demotester Hoy vamos a ver un nuevo juego de indie llamado Among The Sleep Que es como entre los sueños Que surgió a principios del 2013 Como un juego en Kickstarter Que es como un lugar donde la gente puede pagar Para que se produzca un proyecto En este caso un juego Y este juego es un juego horror Suspenso, aventura, primera persona Donde tú eres un niño Que avanza por la casa Un niño es el elegido Bueno, empezó por Kickstarter Pero después se expandió a Greenlight Y fue aceptado el tiro El juego ya fue Debería estar listo Pero se agregaron nuevas cosas Que van a salir al final del video Y abajo en la descripción voy a dejar el link De la página para que te puedan descargarlo Desde Kickstarter Así que eso Ahora hay que ir a ver el gameplay Como se ve Los controles son muy sencillos Pero hay que considerar que es un alfa Quizá el juego tenga nuevos botones Para agregarle más contenido a su jugabilidad Pero de todas maneras Es entendible que sea simple Porque es un niño Y tiene limitaciones Bueno, todo comienza Con tu personaje durmiendo Luego de que tu madre Te cantara una canción Al parecer la madre Es un personaje clave Dentro de la historia Ya que al avanzar por la casa Tu oso te dice Que hay que buscarla Tenemos que encontrar a tu madre En términos de jugabilidad El personaje se mueve Muy parecido a los bebés Se siente Se ve el tambaleo Del bebé cuando camina Puedes ver el cuerpo De tu personaje Cuando camina Y es muy similar A su andar El juego hasta ahora Se ve genial El trabajo artístico En su ambientación Iluminación también Está muy bien hecho Los puertos enterradores Hay unos que son Tú sabes que va a pasar algo O sabes Siempre estás con alerta Por si puede pasar algo Y están construidos De una manera muy lógica Con relación a los puzles Y a las habitaciones No está forzado en ese sentido Y siempre me recuerda A los Rugrats De esa primera persona Como en la introducción De la serie Y es como Ah Viejos recuerdos Ah Lo más destacado del juego Es su sistema de audio Hay que jugarlo sí o sí Con audífonos Porque si no se perderían Muchos detalles de sonido Está muy bien trabajado Y por ejemplo Hay elementos Se escucha la respiración del bebé Se escuchan ruidos a distancia A tu espalda Se siente bien La tridimensionalidad Del audio Y por ejemplo Hay una puerta Que cuando se abre Se siente que es un león rugiendo Esos detalles Están muy bien trabajados La música también Es muy Inmersiva En ese sentido Tampoco quiero dar Muchos spoilers Para los interesados En probar el juego Pero hay un susto Sorpresa Donde se presenta El villano principal Y luego de encontrar Una habitación secreta Que te lleva A un lugar misterioso Y luego Termina el juego Y te presentan Un trailer del juego De lo que se vendría después Y por lo que se ve En ese trailer Se viene mucho más intenso Y mucho más interesante Para saber De qué se trata Esta historia Sobre la mamá El oso que habla Y tú Y ese misterioso personaje Que aparece Que es aterrador Y bueno Sé que puede parecer muy corto Este capítulo Pero es para Intentar de no Dar spoilers Para los interesados Y eso Lo de Lo de Kickstarter Y el Greenlight De Steam En realidad Te dan las noticias De lo que hay Si uno se mete Al Greenlight De Steam Te dan el link Para Meterte a su página De Kickstarter Y Uno de los videos Que mostraron Es La nueva tecnología Que se está haciendo Ahora Que es El Oculus Rift Que es el nuevo Sistema De realidad Aumentada Donde se usan Unas gafas especiales Que uno mira Y puede dirigir la vista A un punto específico Que es El nuevo sistema 3D Que la está llevando Hasta ahora Y Por lo que parece Está funcionando muy bien Quizá Adelante Se tenga Habilitado Para este juego Y De verdad Que sería Muy 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 bueno Sentir esa experiencia De estar en esa habitación Como un niño Bueno Como se ve Ya fue aceptado Por el Greenlight Las características Gráficas Para Para saber Que Sistema Ocupar No están definidos Pero no creo que sean Tan Tan Altos Y Bueno Eso Ahora hay que esperar Más noticias de este juego Para ver Cuando sale Porque yo lo jugaría Si o si Bueno Eso sería Por el capítulo De hoy Fue un poquito corto Pero Por Diferentes motivos Bueno Yo voy a buscar Otro juego Indie Que se vea Bien interesante Y eso Nos estamos viendo En la siguiente prueba Que se vea Que se vea Que se vea